Sujeto se llevó a un carro, un carro estacionado en Quisquís y José Mascote, centro de Guayaquil, en el centro de Guayaquil, en el sur, en el norte, todas partes se roban señores y señores las cosas, vean, ahí está, pila con el pillo, pila con el pillo, pila con el pillo, ahí está, las imágenes revelan como el hombre observa el vehículo, mira el vehículo, toca el vehículo, lo sigue mirando, le da la vuelta al vehículo, se fue para allá y regresó para acá, hasta que ya de una vez le mete la ganzúa, le mete la bella, le mete el fierro y abrió el carro, de una, se lo llevó señoras y señores, se lo llevó el carro, se lo llevó en pleno centro de Guayaquil.